La institución educativa Liceo Nueva Generación llevó a cabo el tradicional Festival de Navidad a cargo de los estudiantes de preescolar con el objetivo de dar clausura al año escolar. Estamos recelebrando nuestro acostumbrado Festival de Navidad. Es un espacio donde los niños pueden demostrar todas las habilidades que han adquirido a nivel artístico, a nivel de expresión corporal, de danzas y de música. En esta ocasión la actividad tuvo un sentido especial que consistió en resaltar los valores de la hermandad y la generosidad. Este año tiene un significado muy especial, es un significado muy significativo porque el trabajo que se hizo fue alrededor del valor de la generosidad. La obra de teatro gira alrededor del valor de la generosidad y los niños pudieron vivenciarla gracias al apoyo y al gran corazón de sus padres porque ellos atendieron nuestro llamado y cada uno obsequia un regalo para los niños del Centro Educativo Campo Galán. Los padres de familia se mostraron activos y participativos en esta celebración. Los padres de familia siempre se integran muy bien en nuestras actividades. Ellos colaboran terminándolos de practicar en casa porque ellos hacen un trabajo aquí con la docente de expresión corporal, de dramática pero igual se necesita también el acompañamiento de los padres también con la consecución de los trajes y pues la donación de los regalos.